Se concede ahora la palabra al senador Manuel Cárdenas Fonseca para referirse al artículo 60 del proyecto de decreto. Con el permiso de la presidencia. Con el permiso de la presidencia. Con el permiso de la presidencia. No trasladar la responsabilidad del menor a quien tiene la tutela, custodio, patria, potestado, representación legal, no se confundan, sino a la obligación solidaria de aquel que es sujeto de obligaciones a la reparación del daño. Bueno, en plática con compañeros de aquí del Senado me decían que lo que se pretendía con el texto del artículo 60 al agregar, sin que provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, madre o representante legal o algún tercero. Ojo, esta reacción no cabe porque el artículo 60 se refiere a la reparación del daño, no a la responsabilidad del acto cometido. De ahí que el planteamiento es suprimir la parte que dice, sin que provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, madre, representante legal o algún tercero, para incluir, sí, la responsabilidad que ya está fuera de discusión, pero la reparación del daño que es la parte que planteo y pudiera decir, se propone. El bien jurídico lesionado provenga primordialmente del esfuerzo propio de la persona adolescente. Habrá ocasiones en que del esfuerzo propio de la persona adolescente se rezarse el daño, pero habrá otras ocasiones en que no. De ahí que el planteamiento es, el padre, la madre o el responsable legal del adolescente serán responsables subsidarios de la reparación del daño a la víctima. Cuando ustedes andan en la vida cotidiana, ¿se han preguntado cuántos delitos o cuántas infracciones cometen los menores? En las últimas cifras, al menos en el estado de Sinaloa, se decía que del 100% al 87% eran cometidos por menores infractores. E inclusive se hablaba de la forma en que quienes tienen la tutela o la representación legal hasta los rentan para que vayan y cometan las infracciones. Y ya no se diga aquellos que viven de la renta que provocan estas actitudes en los menores, de los menores, perdón. De ahí que eximir de la responsabilidad solidaria a quien tiene la representación legal, sea por adopción o sea por ser padres biológicos o lo que ustedes quieran, está abriendo una gran puerta a que abonemos en la irresponsabilidad de formar personas de bien. De ahí pues que también se plantea agregar una fracción cuarta para que después de la tercera que dice pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente, agregar una criatura sobre la obligación solidaria para que diga fracción cuarta, pago en dinero o especie mediante los bienes, dinero, patrimonio o ingresos laborales o del trabajo del adolescente, los responsables subsidiarios. Compañeros, ya lo hemos comentado aquí, hay un sinfín de programas asistenciales para las madres adolescentes, pero también hay un sinfín de adolescentes y que ellos no son los culpables finalmente de su procreación, para que quienes tuvieron la irresponsabilidad o la responsabilidad, pero consumado el hecho de haber adquirido la representación legal, no se quieran asumir responsables solidarios y nosotros los queramos eximir de esa responsabilidad. Y culminaría advirtiendo que el último párrafo que le plantean a este artículo 60 y que se refiere el pago a la víctima ofendida podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia Social y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o su similar en las entidades federativas conforme a lo establecido por la Ley General de Víctimas y Leyes correspondientes en las entidades federativas, se refiere a que son delitos graves y lo que estamos planteando acá no son delitos graves, de ahí que este último párrafo es innecesario plantearlo. Por su respuesta y por no eximir a quienes tienen la representación legal de los menores y abonar a la irresponsabilidad de ellos en sus conductas, ojalá y pudieran acompañar esta enmienda que propongo. Muchas gracias.